Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos con nuestros amigos de novedades Gus y Gris. Recuerden que ellos se encuentran en el mercado de San Ciprián, Nave Naranja, en el segundo pasillo. Toda esta información te la dejo en el primer comentario fijado. Recuerden que ellos realizan envíos a toda la República Mexicana y no hay como compra mínima como tal, pero ellos te sugieren que la compra mínima sea de mil pesos para que valga la pena, sobre todo el envío. Y bueno, pues nos va a acompañar Gris. Y Gris, nada más recuérdales cuál es tu horario de atención. Bueno, nosotros laboramos de lo que es este, de lunes a sábado de 8 de la mañana a 4 de la tarde y el domingo de 8 a 2 de la tarde, ¿ok? Ok, ahorita llegó todo lo que es de papelería, que es lo que nos va a mostrar Gris. Y bueno, pues tú dime por dónde comenzar. Sí, por aquí empezamos. Por aquí. Bueno, tenemos por ejemplo la crayola de 6 piezas. Esta la vendemos por docenas y sale a 30, que te viene quedando a 2.50 cada una. Crayola, pero con 8 piezas. Esta sale a 36 y viene quedando a 3 pesos cada una. O está esta crayola que trae 12 piezas y esta viene quedando a 48 la docena a 4 pesos. Está el color, este trae 12 piezas, tiene un costo de 12 pesos. Este de 24 piezas tiene un costo de 22 pesos y este de 36 piezas tiene un costo de 36 pesos. Este es el más chiquito, tiene un costo de, trae 12 piezas y tiene un costo de 96 la docena que viene saliendo a 8 pesos. Este es este, un color, el color, pero este nada más trae 6 piezas y este viene quedando a 3 pesos, a 36 la docena. Tenemos, por ejemplo, este es un plumón y trae 12 piezas, tiene un costo de 10 pesos. El plumón doble punta tiene un costo de 15 pesos. Pluma marca textos tiene un costo de 36 con 6, que viene saliendo a 6 pesos. ¿Qué es pluma y marca textos? Pluma y marca textos, ajá. Tenemos ahorita estos aquí de maleta, que este tiene un costo de 24 pesos con 12 piezas y aparte trae el sello. Y, por ejemplo, este trae 18 piezas, igual viene el plumín con el sello y este tiene un costo de 35 pesos. Tenemos el plumóncito con 12 piezas, este tiene un costo de 25 y este tiene un costo igual de 12 piezas en 18. Igual trae 12 piezas. Ajá, igual trae 12 piezas. Estos son los más económicos, este tiene un costo de 12 pesos con 24 piezas. Estos se ocupan para lo que son las playeras, igual y todo eso, las almohadas. Ajá, porque este puede ser lavable. Y este tiene un costo de 6 pesos. Este es un, este bien negro es el plumín y tiene un costo de 12 pesos. Tenemos este que es de maletita. Tiene un costo de 8 pesos y por docenas sale a 7 pesos. Este. ¿Y puede ir sortido? Ajá, bueno es que nada más viene en rosa y en azul. Ajá, va. Este es el lápiz infinito. Este tiene un costo de 60 con 10 piezas. Ajá, ok. Tenemos estos, son tres modelos diferentes, cambian las piezas. Por ejemplo, este trae 24 piezas, 36, 24 piezas y tiene un costo de... 50. No, es que este va... Permítanme tantito. Este va así. Este está mal el precio. 36 piezas, 50 pesos. 24 piezas, 40 pesos. Vienen así. Y de 12 piezas en 25 pesos. Aparte se ven padres porque son como transparentes, ¿no? Sí, viene como transparente. Tenemos el marcador con borrador en 18 pesos. Tenemos el lápiz infinito como este con goma. Este viene en blister, tiene un costo de 12 pesos y por 12 en a 10. Aparte trae repuesto, ¿no? Ajá, trae esta. Este es el repuesto. Tenemos el marcador. Este es permanente. Tres piezas por 16 pesos. Este es para pizarrón. Vienen los cuatro colores. Está en 18 pesos. Tenemos el indeleble. También este es para marcar CDs y todo esto. Este tiene un costo de 18. Este es de colores. Ajá. O así en 18, pero es puro negro. Ajá. Tenemos la pluma de tinta china. Esta tiene un costo de 18 con 12 piezas. Ajá. Tenemos esta de tres tintas. Trae tres piezas por 7 pesos o por 12 en a 6. Ajá. Tenemos esta que trae 12, tres colores, pero 12 piezas. Esta está a 18 por 12 en a 16. Tenemos esta que trae solamente 6 piezas. Está en 10 pesos o por 12 en a 9 pesos. Ajá. Por aquí tengo, me quedan poquitas lapiceras de metal. Estas tienen un costo de 15 pesos. Y tenemos la pluma de gel con 24 piezas en 40 pesos. Ajá. Ajá. De este lado tenemos la pluma de gel de 8 piezas en 16 pesos. Este es un plumoncito que acaba de llegar. También es grueso. Este tiene un costo de 10 pesos. Miren. Tenemos, esta es la pluma de 12 piezas de gel. Esta tiene un costo de 20 pesos. Estas son las gomas de mamila. Y esta les cuesta 110 y trae 24 piezas y viene saliendo 4 pesos cada una. Las tijeras tienen un costo de 8 pesos. Tenemos crayolas kawaii. Estas, ¿cómo son de punta? Retractor. Ándale. Esta tiene un costo de 60 pesos y trae 12 piezas. Tenemos marca textos. Este tiene un costo de 20 pesos con 6 piezas. Y, por ejemplo, este trae, para que le pongan los stickers aquí atrás, este tiene un costo de 24 con 6. Es más grande y más grueso el marca textos. O sea, que lo puedes decorar a tu hijo. Ajá. Tenemos sacapuntas como este. Este trae el arito grande y chico. Este tiene un costo de 7 pesos. Aparte trae para colgarse, no lo pierda. Ajá. Y tenemos este que es corrector de varios personajes de Disney de niña en 8 pesos. Ajá. Tenemos plastilinas como esta. Tiene un costo de 22, la del gatito en 35, 22 y 20 esta. Ajá. Por aquí tenemos plastilina de cajita como esta. Esta tiene un costo de 15 pesos. Ajá. Y después la pueden utilizar para poner las liguitas o así, cositas. Este es sacapuntas, goma y cepillito. Este tiene un costo de 6 pesos. ¿Esto? Ajá. Tenemos gomitas. Esta trae, son las gomitas así de figura y aparte trae las de lápiz. Ajá. Esta tiene un costo de 5 pesos, la bolsita. Ajá. Estas son gomitas igual retractive y esta tiene un costo de 36. 36,6 que viene saliendo a 6 pesos. Ajá. Y por ejemplo tengo estas que viene así y la grande esta tiene un costo de 12 pesos. Y por docena 10 esta queda. Ajá. Tenemos estas otras gomitas de Mickey Mouse. Estas tienen un costo de 16 pesos. Así cada paquetito. Vienen 4, ¿no? Ajá. Vienen 4. Ajá. Tenemos esta plastilina. Esta tiene un costo de 7 pesos y trae sus moldes para que marquen. Tenemos un kit escolar como este. Tiene un costo de 15 pesos. Trae las crayolas, el lápiz, sacapuntas y goma. Ajá. Tenemos por aquí este kit de diario. Este tiene un costo de 30 pesos. Viene la pluma grande de colores, la libreta, el marcatextos y el diurex. Sí. Tenemos en ese mismo, tenemos este que es el diario y la pluma. Este tiene un costo de 16. Ajá. 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 Acuarelas. Tenemos esta que trae 16 colores diferentes. Viene en su estuche. Vienen 16 colores diferentes. Esta tiene un costo de 15 pesos y tenemos esta que trae solo 12 colores por 12 pesos. Miren. Así vienen. 12 pesos y 15 pesos con 16 colores. Ajá. Tenemos la calculadora. Esta usa una pila de la AA para que funcione. Esta tiene un costo de 13 pesos. Ajá. Y tenemos la científica en 50 pesos. Pero es de colores, ¿no? Ajá. Viene de colores azul, rosa y blanquita. Ok. Tenemos tijeras más grandes. Estas tienen un costo de 12 pesos. Tenemos abacos como este. Es tamaño como mediano y este tiene un costo de 18 pesos. Esta es una libreta mágica grande. Trae las hojas negras y se escribe así con el palillo. Esta tiene un costo de 13 pesos. Ajá. Engrapadoras. Esta viene siendo un tamaño grande. Y esta tiene un costo de 20. Esta viene siendo la mediana. Tiene un costo de 14. Y la mini tiene un costo de 6 pesos. Ajá. Tenemos estos abacos. También acaban de llegar. Este tiene un costo de 10 pesos cada uno. Tenemos sellos con diferentes gomitas. Este tiene un costo de 20 pesos. Sello así más chiquito. Tiene un costo de 11. Tenemos este gloss. Tiene un costo de 72 pesos. La caja sale a 2 pesos me parece porque trae 36. Tenemos el Tetrix. Este tiene un costo de 25 pesos cada uno. Este es un paquetito de stickers. Trae 4 modelos diferentes. Trae helado. Trae corazón. La plantita. Y este tiene un costo de 36 pesos. La 2 en la que viene quedando a 3 pesos. Ajá. Tenemos el Futbalin que está en 50 con 12. Y el Rompecocos igual en 50 con 12 piezas. Tenemos este sticker que viene ya surtido. Trae diferentes. Trae 20 piezas diferentes. Cuesta 20 pesos. Tenemos estas reglas. Esta la voy a pasar por acá. Bueno, los llaveros están en 15 pesos. Ok. Regla Heoser. Trae dos reglitas por 7 pesos. Ahí está. Tenemos, este es glitter. Es como pintura inflable para decorar las blusas, para decorar las lapiceras, así cositas. Este tiene un costo de 20 pesos. Ajá. Tenemos el cubo de primera, como este. Este tiene un costo de 90 pesos la caja con 6 piezas. El cubo llavero tiene un costo de 40 pesos la docena. Ajá. Tenemos este tatuaje. Este tatuaje, este tatuaje sale a 50 y trae 50 piezas. Ajá. Este es el tatuaje más chiquito. Tiene un costo de 36 con 20 piezas. Ajá. Este viene siendo el mediano. Tiene un costo de 36, pero con 12 piezas. Ajá. A 3 pesos queda. Ajá. Y este viene siendo el más grande, que tiene un costo de 54 pesos la docena. Ajá. Y ya son libritos que traen varias piezas. Varias hojitas. Tenemos el tangram. Este tangram tiene un costo de 16, es más grande y viene más bonito. Y este tiene un costo de 12 pesos. Es un poquito más sencillo. Ajá. Pero aquí vienen marcadas las figuras que se pueden hacer y en este no. Ok. Ok. Tenemos el ajedrez. Este ajedrez es de imán y tiene un costo de 45 pesos. Ajá. Tenemos la baraja plastificada. Tiene un costo de 20 pesos. Ajá. Este, la baraja normal, tiene un costo de 7 pesos o por docena está a 72 pesos la docena. Ajá. Este es un huevito y trae perritos así adentro. Trae cositas. Muy bonitas. Tiene un costo de 20 pesos. Ajá. Tenemos calendarios, tienen un costo de 24 pesos la docena. Salen a 2 pesos. El domino de madera tiene un costo de 13 pesos. Ajá. Tenemos estas burbujas ahorita a 5 pesos. Úrale. Y, por ejemplo, estas a 3 pesos de figuritas. Ajá. Ajá. Está este paquete de stickers que también lo manejamos. Tiene un costo de 60 pesos la docena. Sale a 5 pesos. Tenemos por aquí la cajita de barniz. Esta tiene un costo de 96 y trae 24 colores. Ajá. Ajá. Este es un paquete de cepillos para lavar tenis o gorras, mochilas. Este tiene un costo de 25 con 5. Cada uno vendría saliendo a 5 pesos. Ajá. Tenemos soportes de manitas en 10 pesos y el soporte de pinzas en 35 pesos. ¿Vale? Por acá tenemos el cepillo con espejo. Tiene un costo de 72 pesos la docena. Y la dona con nudo tiene un costo de 36 pesos. Ajá. Tenemos el balín metálico. Este tiene un costo de 20 y el balín normal tiene un costo de 16. Y ya tenemos diferentes billetitos. Todos tienen un costo de 6 pesos. El chico, el mediano y el grande. Están a 6 pesos. Están a 6 pesos. Tenemos las monedas. Como estas tienen un costo de 22 pesos. Ajá. Por acá tenemos las cucharas. Esta es cuchara delgada. Tiene un costo de 45 pesos con 24 piezas. De esta misma presentación tenemos el tenedor que viene así. Igual tiene un costo de 45 con 24. Ajá. Tenemos la cuchara cafetera en 25. ¿Con cuántos? Con 12. Ok. La cuchara pozolera tiene un costo de 35 con 12. Tenemos el cuchillo a 50 la docena. Y tenemos el tenedor a 35 la docena. Ajá. Y tenemos, por ejemplo, estas que son más reforzadas. Son más duras, más... ¿Cómo se dice? Más pesadas. 40... El cuchillo está en 55 con 6. La cuchara en 45 con 6. Y tenemos el tenedor en 45 con 6 piezas. Son más gruesos, ¿no? Ajá. Son más gruesos. Por acá tenemos el hilo. Este está en 96 la docena. Y este está así en 8 pesos. Cambia que es un poquito más grande. Pero este solamente se vende por docena. Ajá. Tenemos el peine para animalitos en 10 pesos o 9 por docena. Tenemos el cortaúñas. Este tiene un costo de 50 pesos la docena. Tenemos el hilo con tijeras. Este es para coser y tiene un costo de 12 pesos. Ajá. Tenemos el perfilador como este. Tiene un costo de 65 la docena con 2 piezas. Y en 8 pesos cada uno con 3 piezas. Ok. Ajá. Por acá tenemos manicure con cepillito. En 13 pesos. En 13 pesos. Ajá. Ajá. Manicure con tijera en 13 pesos. Y el manicure con alicata en 15 pesos. Ajá. Ajá. Por acá tenemos los espejos. Por ejemplo, este es de Frozen. Ajá. Tenemos este perfilador que trae dos piezas. 65 la docena y este es de 8 pesos la pieza con 3 piezas. Ajá. La brocha para tinte tiene un costo de 5 pesos. Eh, eh, tenemos el kit de manicure con cepillo en 13. Y el kit de tijera en 13. Ajá. Tenemos el kit de alicata en 15 pesos. Ajá. El espejo de Frozen en 10 pesos. Espejo con mango en 15 pesos. Ajá. Estos son los espejitos chiquitos con aumento. Tienen un costo de 6 y 7 pesos el de Frozen. Ok. Canicas de 5 pesos. Tenemos estos tres modelos. Así estos, cualquiera de estos, tienen un costo de 5 pesos. Esta que trae 50 piezas tiene un costo de 12 pesos. Y de 100 piezas tienen un costo de 18 pesos. Ok. También tenemos la bombocha como esta. Igual tiene un costo de 18 pesos. Ajá. Por aquí tenemos un poquito de herramienta. Estos acaban de llegar, aún no tengo precio. Ajá. Tenemos timbres con lámpara y bici para bici. Este tiene un costo de 55. Ajá. Miren, tenemos desarmadores de 15. Ajá. Este también acaba de llegar. De este igual no tengo precio. Esta es una lámpara recargable. Tiene un costo de 45. Ajá. La tira LED de 5 metros tienen un costo de 80 pesos. Ajá. Los cables HDMI tengo, por ejemplo, este cuesta en 50 y este cuesta en 40. Cambian los metros. De esas herramientas también apenas me llegaron, ahorita no tengo precio. Ajá. Eh, tenemos globos para fiesta del número 7. Tienen un costo de 35. Tenemos el globo salchicha en 50 con 100. Ajá. Estas coronitas tienen un costo de 20. Las velitas en 15. En 18. Estas de Love tienen, son como las luz de bengala. Ajá. Estas tienen un costo de 15 pesos. Ajá. Ok. Tengo esta musical en 12 pesos. Las cortinas en 25. Ajá. Y de aquí empieza lo que es el blister en 30 pesos. En 30 pesos todo este. Chéquense. Que es todo lo que estamos viendo en 30. Son, pues, un blister medianos. Hay de niño y de niña, ¿no? Ajá. Para este, ¿hasta dónde termina? Eh, hasta aquí. Y ya de aquí para allá. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos estos rompecabezas. Son de Disney. Trae tres piezas y trae para colorear. Tiene un costo de 10 pesos. Ajá. Este trae dos piezas. Igual trae para colorear. Este tiene un costo de 6 pesos. Ajá. Ajá. Tenemos los mosaicos. Son piedritas que se colocan en la imagen. Tienen un costo de 5 pesos. Tenemos el sticker grande. Este tiene un costo de 6 pesos. Ajá. El de muñequitas tiene un costo de 5. Casi todo tratamos de que tenga precio de todos modos. Sí. El aretito tiene un costo de 5 pesos y ya de ahí el blister es de 25. Este es más económico todavía. Ajá. Que todo este blister, chicos y chicas, lo ocupan mucho como para las piñatas, ¿no? Ajá. Son dos modelos. Tienen un costo de 40 pesos y tenemos la de la granja que tiene un costo de 60 pesos. Ajá. Por acá tenemos el peyol. Este tiene un costo de 45 con 12 y cada bolsita trae 3. Ajá. Y voy a explicarles los de aquí. Esta es una tira de traca. Ajá. De traca a traca. Tiene, cuesta 35 pesos y trae 10 bolsitas. Ajá. Seguimos con el cúter. Con el cúter. Tiene un costo de 36 pesos con 12. Ajá. Ajá. Tenemos el láser lámpara. Tiene un costo de 120 la docena. Ajá. Estos son cetros musicales. Y no sé si tengan pina. No, creo que no tienen pina. Listo, sí. Ajá. Este tiene un costo de 50 pesos. Y la pila va aparte. Ajá. Tenemos la raqueta eléctrica para las moscas. Tiene un costo de 65. Ajá. Tenemos el juego de boliche en 15 pesos. Ajá. La bolsa de rastrillo con 10. Tiene un costo de 20 pesos. Ajá. El concentrado para las burbujas. Tiene un costo de 25 con 10. Ajá. Este es el globo misil. El grandote que venden luego en el Zócalo. Este tiene un costo de 65 con 10 piezas. Órale, está súper bien. Este es un juego de monedas con billetes y tiene un costo de 16 pesos. Ajá. Tenemos lo que es la resortera en 48, la docena. Ajá. La zonaja de tambor en 55 con 10. Esta es una burbuja automática. Esta necesita pilas para que funcione. Tiene luz y sonido y tiene un costo de 70. Ok. Tenemos el juego de protecciones para patines. Este tiene un costo de 50 pesos. Ajá. Tenemos lo que es el encendedor de casa. Tiene un costo de 18 pesos. Pistola de hidrogel. Tiene un costo de 45. Y esta de 60 es igual. Ok. Solo cambia el tamaño. Tenemos esta zonaja que tiene un costo de 90 pesos con 10. El cepillo dental de niño tiene un costo de 36 con 12. Y también hay de adulto en 36 con 12. Ok. Tenemos las canguleras y mariconeras en 40 pesos. Parejo. Ajá. Está súper bien. Estas son pistolas de balín. Tiene un costo de 65. Y esta es de 95. Ajá. Y estas son de sonido. Esta tiene un costo de 90 y 80. Ajá. Por acá tenemos los didácticos de tachuela. Este tiene un costo de 40 pesos. Y, por ejemplo, el de arriba es de números. También tiene un costo de 40 pesos. Ajá. Acá tenemos unos didácticos. Por ejemplo, este es de rueditas, de muñequitos y de bloques. Por 30. Este, tienen un costo de 35 pesos. ¡Ay! Me espantó. Yo también me espanté. Tenemos la pirinola que tiene un costo de 40 pesos la docena. No la viste. No. De este lado tenemos las donitas. Tienen un costo de 36 pesos la docena. La liga látex tiene un costo de 30 pesos con 12 bolsitas. Ajá. La donita sí tiene un costo igual de 36 con 12. Ajá. Tenemos la arena genética. Tiene un costo de 13. Tenemos lo que es la lotería chica. Tiene un costo de 13 pesos. Ajá. Eh. Estas son pelotas de piquitos. Tienen un costo de 55 con 12. Ya sea así por amarilla o de colores. Miren. Ok. Tenemos el martillo inflable. Este tiene un costo de 6 pesos cada uno. Ajá. Estas son pulseritas de pop-it. Tienen un costo de 48 la docena. Tenemos pizarrones. Por ejemplo, este tiene un costo de 18 y este tiene un costo de 25. Ajá. Y este de tren con abaco tiene un costo de 28 pesos. Ajá. Tenemos el audífono económico. Tiene un costo de 60 pesos la docena. Ajá. Ajá. Tenemos el maromero. Este es del que avientas al piso y va rodando. Tiene un costo de 16 o este de 16 con 5 piezas. Ajá. Este es un juego de mesa. Es un tapetito. Este tiene un costo de 5 pesos. Ajá. Tenemos celulares con sonido. Por ejemplo, así lo vendo de Duo. 26 el par que queda 13 pesos cada uno. Este es un celular igual. Este usa pila de la AA y le prenden sus ojitos. Ok. Este tiene un costo de 18 pesos. Ajá. Tenemos un arquito de a 4.50. Ajá. Tenemos las mangueritas de los animalitos que se estiran. Que se estiran. Ajá. 15 pesos. Está el de unicornio. Viene así el unicornio. Está el de dinosaurio. Y está el de perrito. Ajá. Tenemos el tapete de Fomi. Este es el más grande. Tiene un costo de 13 pesos. Este trae el abecedario completo y la numeración completa. Ajá. Este es de 10 pesos. Este también viene completo, pero en tamaño más chiquito. Y este viene a 7 pesos. Ok. Me parece que igual viene completo. Ajá. Tenemos los vasitos para las fiestas. Este tiene un costo de 75 el de Disney con 12 piezas y 60 el normal con 12 piezas. Ajá. Tenemos la planilla de mechón. Esta tiene un costo de 40 con 40. Pistola de escuadra dardos. Tiene un costo de 45 y el soldado en 50. Son muñequitos de soldado. Ajá. Por acá también tenemos la liga para tejer pulsera. Esta tiene un costo de 15 pesos. Ajá. Cuencas de estuche. Tenemos esta de 22 y esta de 20. Ajá. Tenemos los espejos. Este espejo tiene un costo de 50. Es el de redondo. Este tiene un costo de 50 igual. Y este tiene un costo de 45. Nada más estos son de 50. Ajá. Por los brillitos. Este es un pizarrón de madera. Este tiene un costo de 12 pesos. Pizarrón grande de 6. Y este tiene un costo de 4 pesos. Miren. Traen el abecedario todos esos. Tenemos muñecos superhéroes. Este sale a 57. Trae 3 muñecos diferentes. Ajá. Y este igual sale a 57. Cada uno viene saliendo a 19. Y igual trae 3 vengadores diferentes. Este es un juego de carrito con muñeco por 25 pesos. Ajá. Tenemos los anillos. Este tiene un costo de 45 con 36 piezas. Ajá. La flecha de luz está en 45. Y estos son legos de dinosaurio. Trae 12 sobrecitos. 12 legos. Y están 35 con 12. Ajá. Voy a pasar por acá. Ajá. Por acá tenemos los cosméticos. Este tiene un costo de 12. Este tiene un costo de 10. Este tiene un costo de 6 pesos. Este tiene un costo con estuche de 14 pesos. Tenemos este que tiene un costo de 12 igual. Ajá. Este igual tiene un costo de 12 pesos. Ajá. Eh... Estas uñas tienen un costo de 20 pesos. Traen las sombras y las uñas. Ajá. Esta es igual... Este... Liga para tejer pulsera y tiene un costo de 48 pesos. La docena a 4 pesos. Estas son sombras con uñas y barniz biblecito por 20 pesos. Y estas son puras sombras. Estas tienen un costo de 18. Esta igual tiene 20 pesos. Un costo de 20. Esta de 22. Esta también tiene un costo de 22 pesos. Esta es una cuenca para hacer pulsera. 10 pesos. Tenemos el helado de broma. Este tiene un costo de 7 pesos. Ajá. Y el chiquito tiene un costo de 5 pesos. Ok. Tenemos sonajitas como estas. Trae dos piezas y están en 18 pesos. Quedan a 9 pesos. Este pollo tiene un costo de 18. Este de 25. Y este de 8 pesos. Miren. Ok. Tenemos otra sonaja por acá. Esta tiene un costo de 15 pesos. Igual trae dos piezas. El pingüino chico tiene un costo de 9. Y el mediano un costo de 12. Tenemos el conejito que brinca. Como este tiene un costo de... Este tiene un costo de 9. Y el dino tiene un costo de 12 pesos. Ok. Estas son unas figuritas como tipo sonaja. Se inflan. Este tiene un costo de 70 pesos con 10 piezas. Y trabajamos lo que son las viboras de plástico. Esta tiene un costo de 45. Con 5. Y esta es la más grande. Tiene un costo de 90 con... 85 con 5 igual. Ok. Y tenemos todo lo que es planilla. No sé si quieras enfocar así tantito. Y casi la mayoría tiene su precio. Ya nada más cambiar modelito. Y por ejemplo, tú les mandas fotos, tienes catálogo. O cómo les haces llegar a tus clientes foráneos lo que vendes. Tenemos en el catálogo de Whatsapp. Ahí viene todo lo disponible. Entras y ya vas escogiendo lo que tú deseas. Ok. Ahí mismo en Whatsapp. En Whatsapp. Y también lo vamos publicando en los estados de Whatsapp. Lo que va llegando todo lo nuevo, digamos. Y así es como te hacen los pedidos los foranes. Y ya esta parte de aquí, pues igual son squishies. Tenemos estos que son, por ejemplo, de agua. Estos están en 75 cada uno y trae 12 piezas. Y ya estos son más... Son como de gel. Estos tienen un costo de 160, por ejemplo, con 12 piezas. Miren. Tenemos la cabeza de lino. Esta está en 150 con 12 cerebro. Y tenemos el cerebro grande ahorita, que tiene un costo de 96. Y ya de este lado tengo lo que son las burbujas. Tenemos lo que es la burbuja económica. Está en 75 con 25. La de mamila está en 90 con 24. Y tenemos tres modelos de gel. De corazón, de dinosaurios y de frutas. Estas tienen un costo de 100 pesos y traen 48 piezas. Y todas estas son así de tubito. Solamente cambia el modelo. Por ejemplo, es de dino, de ranitas, changuitos, unicornios, sirenas. Conejitos tienen un costo de 120 con 24 piezas, que les queda 5 pesos. Tenemos la que son de silbato. Estas tienen un costo de 120 con 24 igual. Tenemos las medianas, que tienen un costo igual de 120 con 24. Y la más grande, no se alcanza a enfocar ahí. Esa es la burbuja más grande. Tiene un costo de 240 con 24. Tenemos los yoyos de luz. Está este que es de carita. Y este de balón, que es modelo nuevo. Estos tienen un costo de 120 con 12 piezas. Y ya de aquí son de luz. Por ejemplo, estas son chillonas. Esta tiene un costo de 160 con 12. Esta es como de... Muy suavecita, igual con luz. Igual 160 con 12. Tenemos la medusa, 120 con 24. Tenemos esta, que es una pelota. Está en 220. Y me parece que esta también trae 24.